Jajajajaja Metacumbia pisando barro Todas las nigras moviendo el tarro Burro, saqueteo, pistolero Vos sabés que se cumbieron Sin tal ritmo ATR que lo que Burro, saqueteo, pistolero Vos sabés que se cumbieron Sin tal ritmo ATR que lo que APD Perrito malvado Agarras caravana Volvés remamado El perrito se fue de casa En pleno brillar de la luna Porque había una perra alzada Que quería que pinta alguna No vieron arse a la fuga por las vías Se notaba que arrancaba ya la gira Las calles del barrio ya lo conocían Se sabía que mañana no volvía Mi perrito malvado Mi perrito malvado Ay no seas así Mi perrito malvado Ay no seas así Te suelto la correa Y tenés que decir Te suelto la correa Y tenés que decir Y si me sueltan la correa Yo arranco pa' la perrera Donde están todas las perras Que más mueven su cadera Este ritmo suavecito Pa' que baile despacito Yo me tiro este pasito Mientras enrolo ese fascito Meta cumbia pisando barro Todas las migras moviendo el tarro Por otra que teo pistolero Vos sabés que se cumbieron Sienta el ritmo A T R que lo que Por otra que teo pistolero Vos sabés que se cumbieron Sienta el ritmo A T R que lo que Un día Con el sentimiento Ajá, ajá Ajá Bilo Bilo Bero Bilo 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 El perrito se fue de casa En pleno brillar de la luna Porque había una perra en salta Que quería que pintea y cuña No vieron arse a la fuga por las vías Se notaba que arrancaba ya la gira Las calles del barrio ya lo conocían Se sabía que mañana no volvía Mi perrito malvado Ay no seas así Mi perrito malvado Ay no seas así Te suelto la correa Y tenme que decir Te suelto la correa Y tenme que decir Y si me sueltan la correa Yo arranco pa' la perrera Donde están todas las perras Que más mueven su cadera Este ritmo suavecito Pa' que baile despacito Yo me tiro este pasito Mientras el rol es de facito Me está cumbia pisando barro Todas las migras moviendo el tarro Por los trajeteos, pistolero Vos sabés que se cumbieron Sienta el ritmo ATR que lo que Por los trajeteos, pistolero Vos sabés que se cumbieron Sienta el ritmo ATR que lo que